Música 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 Mi única salida Y no me vas a gritar si no me he sentido Y ahora vamos jugando si antes de un frío Mi única salida Y cada vez sentirme así, si cada vez te veo Por la rima, por la rima, por la rima Sentida del estereo ¡Vamos allá! Música ¡Vamos allá! Mi única salida Y ya que me jugan con el roya y el hilo Y la que me diga con el torre de mi voz ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!